Clitocibe rizófila sale en la misma época que el radicelata, quizá un poco más tarde, y vamos a aprender a diferenciarlos. Es un clitocibe invernal, bueno, de principios de primavera, y no tiene ese lacado que tiene por encima el clitocibe radicelata. Si lo arrancamos, vemos una densa red de rizomorfos blancos en la base, que es muy característico, que también lo pretiene el otro, el otro también tiene unos rizomorfos, quizá no tan compactos, pero sobre todo el color menos grisáceo, menos, más marroncito claro, y que no tiene ese lacado por encima que caracteriza al clitocibe radicelata, es lo que va a diferenciar este clitocibe rizófila, que no es una especie comestible, mucha gente pregunta. Aquí le vemos esos rizomorfos tan tan llamativos, tan hacia todas las direcciones, de esta especie de principios de primavera, finales de invierno, que es el clitocibe rizófila. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal. ¡Gracias!